Y terminaron en 28 contagios en realidad, ya van por el número 28 y más de 350 personas aisladas. Claro, la novedad es que nació el segundo bebé con COVID, quien es, es justamente Lorenzo de 3 kilos y medio, que nació producto de la COVID. O sea, el bebé del homenaje del Baby Shower nació contagiado. Nació contagiado. Mirá que lindo homenaje le hicieron. Pobrecito. Bueno, a ver cómo es la cuestión, porque esto es muy importante. Digo primero, segundo bebé, porque ustedes saben, el primero nació en el hospital Fiorito, de una paciente asintomática, se dieron cuenta después que tenía COVID, está ahora, el nene lleva más o menos dos semanas de vida y está con plasma y se está recuperando. Esto es importante porque, digo, para este chiquito Lorenzo también va a ser importante. Pero digo, a un bebé hay que tratarlo con plasma. Sí, este chiquito se está recuperando en un hospital de La Plata, aunque nació en el Fiorito, con este tratamiento. ¿Qué pasa con Lorenzo? Lorenzo nació, nació por parto natural. Lo importante es que inmediatamente después del parto no llegó, como todos los partos, al pecho de su mamá, sino que se lo sacaron inmediatamente, le hicieron inmediatamente el análisis y dio COVID positivo. La mamá tenía. Claro, la mamá tenía. Entonces se lo sacan para que, por si no tenía, que no contagie. Exactamente, exactamente. Pero tengo una duda, Lili, porque la verdad que hablar de estos casos es muy sensible. ¿Se sabe si se contagia dentro de lo que, o sea, si el canal de parto o en el hospital? Claro, ahí está. Muy buena la pregunta porque es lo que se está averiguando ahora. Se llama canal vertical, es decir, contagio vertical. ¿Por qué? Porque puede producirse en el canal de parto. Para esto hubo consentimiento incluso de la familia. La placenta de ese bebé se fue directamente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con conservación específica. Se va a hacer un estudio serológico y a partir de ahí vamos a saber, porque esto es mundialmente la cuestión, se están preguntando a nivel mundial. Sí, 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 es muy importante esta colaboración. Si este contagio, claro, vertical, corresponde o no. Bueno, todo esto va a ser materia de estudios dentro de unos días, porque todavía no está. Ahora, lo cierto es que sí hay un consentimiento para que la mamá amamante. Ahora, fíjate cómo una irresponsabilidad le termina cagando la vida al bebé en su nacimiento. El bebé está en la sala de COVID. Lo iban a homenajear y mirá, pobrecita. Junto con la mamá en la sala de aislamiento del hospital con COVID, le va a dar de amamantar con un barbijo. Esto está firmado. Lamentablemente esto es así. Pero le voy a dar otro dato. Es muy cruel la historia, Lili, ya te dejo, pero porque también trasciende desde lo que es necochea, que la están pasando muy mal. Muy mal. Muy mal los familiares, no solo por saber que tu bebé nace con COVID, sino por lo que está generando la gente y el odio que está generando la gente. Obviamente salen casi a explicar los familiares que ellos no quisieron contagiar al bebé, lo cual es obvio, pero es una lección para todos. Claro, es no escuchar, es pensar que a ellos no les va a pasar, que por qué no van a hacer el baby shower, que por qué ellos no, que por qué ellos no. Es lo mismo que los que hicieron el casamiento ortodoxo, los que se juntaron en Santa Cruz para hacer un asado de viejos quineristas. El chico de Moreno, claro. Lo de Moreno, la fiesta policial en Merlo. Todos. Bueno, quieren que les dé otro dato que lamentablemente hay que seguirlo de cerca. Primero, que hay cienos hisopados que están esperando los resultados en Ecochea. Ojo con esto, porque puede aumentar más. El tema es que la mujer, la mamá del bebé que tenía COVID, el padre también lo tiene. También los suegros de esta mujer y también otra hermana que tiene un embarazo en estado avanzado. Así que, ojo con esto.